Es un cerro que ha sido complejo la construcción de la alcantarilla, fue complejo también porque las empresas no querían trabajar dentro del sector por la misma situación del terreno, pero las construcciones de las casas también han sido, ustedes mismos la han visto, que con esfuerzo la han ejecutado. El mar te da tranquilidad, es la riqueza que nosotros tenemos como comunidad, el paisaje es espectacular, cada persona tiene su propio espacio donde ejecutan la naturaleza. Con la llegada del programa Quiero Mi Barrio, vienen todas estas soluciones a la gente que mucho lo necesita para este lugar de la parte alta. Se han aprobado ya tres proyectos, que son la plaza que tenemos frente a la sede social, que va a ser un cambio al 100% de lo que vamos a tener ahora, vamos a poder ocupar esos espacios que estaban verdaderamente en manos de otras personas que no generan ningún recurso a la comunidad y ahora con este programa vamos a tener una plaza incluida para niños que ven con juegos infantiles, también con máquinas de ejercicio para la comunidad, un mirador también que se ha ganado. En el mirador nosotros queremos hacerlo como zona turística, en el sentido de que vamos a poner ahí a las artesanas para que vendan sus productos. Hemos visto diseños de cómo va a ser el mirador, entonces hemos puesto cada uno su granito de arena en qué lugar sería el ideal para las artesanas. Y ya los vecinos están participando, están incluyéndose también en el programa, así que por todas esas cosas estamos contentos, agradecidos de este gran programa que llegó a este lugar. Está pasando de un barrio casi marginal a un barrio turístico. Ya estamos pareciendo un poco ya a Valparaíso, Viña del Mar, cosa así.